¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que quieras lo podrás tomar ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no es fácil ignorar? Difícil es perdonar Serenidad Todo lo que sube tiene que bajar Serenidad Todo lo que quieras lo podrás tomar Serenidad Todo lo que sube tiene que bajar Serenidad Todo lo que quieras lo podrás tomar Serenidad 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 Serenidad